El sistema SH de control de la grúa Los modelos de la generación SH están equipados con el sistema de control Paltronic 150 y se manejan con un mando de control remoto vía radio con display gráfico. El sistema está diseñado de manera modular y controla la grúa en todas las situaciones. Cuando se conecta la toma de fuerza, Paltronic 150 recibe alimentación eléctrica y se pone en marcha. El display gráfico de la grúa solo se pone en marcha si todos los botones de parada de emergencia están desbloqueados. Paltronic 150 está listo para funcionar tan pronto como se escoge el modo radio en el llavín y aparece en el display. Seleccionando el modo gatos se proporciona energía hidráulica a los distribuidores de gatos. El modo de funcionamiento de emergencia permite controlar la grúa desde el distribuidor colocado en la columna. Este modo no permite el uso de todas las funciones de la grúa. Ciertas funciones útiles que requieren del modo radio no están disponibles. El modo de funcionamiento estándar es el llamado modo radio o automático. En este modo de funcionamiento la grúa se maneja mediante el sistema de control remoto por radio y todas las funciones están disponibles. El sistema de radio se pone en marcha después de desbloquear la parada de emergencia y pulsarse el botón de encendido. El display gráfico es una fuente de información muy importante para el operador. Informa permanentemente sobre la situación de la grúa en ese momento y permite manejar sus funciones. La línea de estado del display muestra todos los sistemas activados así como la velocidad de trabajo seleccionada. La velocidad puede reducirse o incrementarse en cuatro niveles usando el botón micro del mando. Si se produce un código de estado o de error, éste se muestra en la línea de estado. En el centro del display se muestra la grúa y su equipamiento activado. Si no están disponibles todos los movimientos de la grúa, por ejemplo debido a una situación de sobrecarga, las flechas muestran al operador todas las funciones posibles restantes. La capacidad de elevación de la grúa en ese momento, y en su caso del Jeep, se muestra permanentemente como un porcentaje. en la esquina inferior izquierda se puede ver la intensidad de la señal de radio y en la esquina inferior derecha la carga de la batería. La línea inferior del display muestra el contenido en ese momento de las teclas multifunción, los botones de F1 a F4. Las teclas multifunción se usan para elegir submenús o activar las funciones designadas de la grúa. Los cambios de designación dependen del menú o submenú de funcionamiento escogido. Los menús se pueden cambiar usando los botones con una flecha. Si se muestra una función con texto blanco sobre fondo negro, es porque esa función ya está activa o seleccionada. Pulsando el botón Escape se retrocede al menú superior anterior. El botón Enter se usa para confirmar preguntas o seleccionar ciertas funciones. De esta manera hay varios submenús disponibles dependiendo del equipamiento de la grúa. Esto incluye, por ejemplo, información sobre los intervalos de mantenimiento, los códigos de Paltronic, una pantalla con la situación de apoyo, así como los menús de otros modos de funcionamiento. Puede encontrarse una detallada descripción de todos los menús disponibles en el manual de uso de la grúa. En el modo automático, la velocidad máxima de trabajo de la grúa se ajusta automáticamente a la capacidad de elevación de la grúa en ese momento. Esto es posible con la ayuda del sistema SHP-LS, el sistema automático de elevación de alta potencia de Palfinger. Cuando se alcanza un límite, la velocidad de trabajo se reduce lentamente de manera automática hasta que el sistema contra sobrecarga detiene los movimientos. Tras esto, y dependiendo del motivo de la sobrecarga, ya no estarán disponibles ninguna de las funciones que aumenten el momento de elevación o empeoren la estabilidad del vehículo. En el display, se muestran la causa específica de la sobrecarga y todas las funciones disponibles mediante flechas. Con la excepción de la función de bajar el Jeep, todos los movimientos verticales, así como las funciones de giro de las grúas con cremallera, están protegidas mediante un sistema automático de detención progresiva. Las funciones señaladas se ralentizan y detienen suavemente antes de alcanzarse los finales mecánicos del recorrido. El uso de encoders permite la monitorización permanente de la geometría de la grúa. Esto ayuda a controlar las situaciones de sobrecarga en posiciones elevadas de la grúa, así como a evitar que se alcancen áreas de trabajo no permitidas. La grúa, por ejemplo, no puede sobrepasar la posición vertical y se detiene suavemente cuando alcanza el ángulo máximo de trabajo programado. El display indica la situación mostrando la información LIMIT en la pantalla y las flechas muestran los movimientos posibles restantes. El sistema, además, limita la presión máxima en la grúa o el Jeep, algo muy importante cuando se trabaja con grapa o cuchara. Las funciones adicionales tales como recuperación de caudal, arranque y pare automático, bocina de aviso o control de revoluciones están disponibles como en el mando Scan RECO convencional mediante botones o interruptores en el mando. Esto también es de aplicación para todos aquellos otros equipos adicionales añadidos por el montador. El sistema AOS puede activarse y desactivarse mediante la tecla multifunción AOS. El sistema activo de supresión de oscilaciones normalmente está activado y se desactiva y activa de nuevo usando la tecla multifunción AOS. Los focos de trabajo disponibles en opción se manejan normalmente con la tecla multifunción LAMP. Puede encontrarse una detallada descripción de todas las funciones de las teclas multifunción en el manual de uso de la grúa, así como en otros capítulos de este vídeo. Un caso especial es el de la tecla multifunción F4, que siempre tiene asignada la función OLP. La función OLP permite usar todas las funciones bloqueadas por sobrecarga durante un segundo y medio, excepto sacar prolongas y desactivar el aviso acústico del 90%. Con la función OLP siempre se pueden resetear los mensajes de error, salvo en el caso de que el error persista. Como todos los otros sistemas electrónicos PALFINGER, también PALTRONIC 150 y el sistema de mando a distancia por radio están equipados con una pantalla digital de estado. En el caso de que se necesite asistencia técnica, es muy útil proporcionarle al servicio técnico el código mostrado.